¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llegamos a mitad de semana y para este miércoles, tal y como ya veníamos adelantando, se generaliza la inestabilidad en todo el centro y norte del país con lluvias y chaparrones de variada intensidad, aunque con pocos cambios en las temperaturas. Mientras tanto, en la provincia de Córdoba va a ser una jornada muy parecida a la del día martes. Amanecerá con cielo completamente cubierto, lluvias y chaparrones de variada intensidad y con mejoramientos temporales. Viento que rotará nuevamente al sector este y nordeste, colaborando a que la humedad se mantenga muy elevada también, por lo que va a ser una jornada inestable y muy húmeda. Para todo el sector nordeste, en Villa de María del Río Seco, San Francisco, Morteros y alrededores, mínimas de 11 a 13 grados, máximas de 17 a 18. Similares condiciones también para todo el noroeste, en Cruz del Eje, de Anfunes, en la zona serrana y también hacia el centro, en la capital de Córdoba, con mínimas de 10 grados y máximas que se van a mantener en los 14 y 17. Hacia la zona este, en Honcativo, Villa María, Belvil y alrededores también para la Bulash, Río Cuarto y General Roca, el cielo va a estar completamente cubierto con lluvias y chaparrones, similares condiciones. Mínimas que allí rondarán los 9 y 10 grados. Se sigue afianzando el ambiente fresco por la mañana especialmente y por la tarde la máxima apenas estará entre los 13 y 14 grados. Y ahora sí, te recuerdo que si necesitas más información sobre tu ciudad, podés ingresar por supuesto a infoclima.com, suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima emisión, muchas gracias.